¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me querés, pampero? ¿Me querés? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Que lo quiera, papá! Bueno... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya le vamos a sacar el pañuelo! ¡Muy bien, pampero! ¡Muy bien, pampero! ¡Muy bien, pamperito! ¿Nos querés a todos? ¡Sí! ¡Ay, como querés a la gente! ¡Vos, qué lindo! Tomá, quítame el pañuelo del bolsillo ¿Me sacó? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Muy bien, pampero! Me voy a dar un premio ahora, por lo bien que te portaste ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien, pamperito! ¡Ya las orejas! ¡Qué mansedum! ¡Muy bien! ¡Ah, la pata! ¡La patita! ¡Así! ¡Ya! ¡Así es un caballo de manzo! ¡Eh! ¡Así se ha manzado un caballo! ¿No es cierto? ¡Bueno! ¡Vamos a contar, Lucero! ¡A ver! ¿Cómo contás? ¡Muy bien! ¿Cómo? ¡Cuenta! ¡Contá otro poquito! ¡Dale que te doy un premio! ¡Dale! ¡Contá! ¡Cuente, Lucero! ¡Cuente! ¡Vamos! ¡Cuente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Ahora me quita el sombrero, papá! ¡A ver! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Levantelo del suelo! ¡A ver! ¡Alcanza! ¡Ya está! ¡Levantalo bien! ¡Levanta el sombrero! ¡No! 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 ¡Levanta el sombrero! ¡Levanta el sombrero! ¡Bien! ¡Débelo! ¡Muy bien, Lucero! ¡Ven! ¡Muy bien, mi pingo! ¡Vamos! ¿Qué te parece? ¡Se barbaridad! ¡Muy bien!